¿Qué onda Marlene? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, Jorge, ¿y tú? A toda madre, muy bien. Déjame saludar a, digo, no sé si alguien ya nos esté viendo, pero saludar al que luego lo vea o se vaya conectando y se me hizo una manera muy chingona de arrancar la semana, platicar con Marlene, déjenme les cuento. Yo creo que mucho tiempo en la vida lo desperdiciamos queriéndonos quitar lo pendejo, ¿no? Quiero que me respaldes, Marlene, pues que es uno pendejo, es uno pendejo. No conozco a alguien que no tenga algún nivel de pendejo en la vida, aunque sea poquito. Pero a veces es como querer hacer que un gato se convierta en perro, pues, o sea, lo pendejo ahí está. Y Marlene estudió una cosa que ahorita le voy a preguntar y nos va a platicar, que tiene que ver con centrarse en las fortalezas, que yo lo interpreto cuando me lo platicó como que es, uno, dejar de creer que lo pendejo se nos va a quitar, o dos, darnos cuenta que nuestra pendejez en algún lugar no está tan pendeja, pues. O sea, tiene una función. Una función, no es un eufemismo de decir, ah, nadie tiene defectos, sino es simple y sencillamente ver que esos defectos no lo son en todos lados. Yo tengo un par de ejemplos, pero los voy a decir después, porque primero quiero ver si estoy en lo correcto, ¿no? Ya que vaya escuchando a la Marlene. ¿Cómo andas, Marlene? Bien. Aquí, pues. En general, ¿qué es ese rollo de las fortalezas? Antes de que nos digas de dónde viene, cómo llegaste y todo eso, Amado. Mira, de lo que tú estabas diciendo hace un momento de que luego nos enfocamos a toda esa parte negativa o lo que no tienes, porque te dicen, oye, no, este, si no eres bueno para esto, tienes que invertirle tiempo para que lo puedas desarrollar, ¿no? Entonces, cuando llegué yo a desarrollo organizacional, una de las cosas que teníamos que hacer, pues, era ayudar a la gente a hacer bien su trabajo. Abro paréntesis ahí para que ubiquen las personas de lo que nos estás diciendo. Marlene, que tiene más o menos unos... 28. ...unos 8 años trabajando en Compaquí. ¿28 años ya? 28. A su madre, díganse. Y está joven, o sea, llegó ahí de niña. Chiquitita. 30 años. Ella empezó siendo ingeniero y luego en una empresa de tecnología de información y luego acabaste en DEO, que es desarrollo organizacional. Y ahí es donde nos estás contando de qué descubres ahí. Sí. Entonces, este, bueno, toda esta parte muchas veces llegaban y te decían, oye, ¿cómo le hacemos para que esta persona se desarrolle mejor? ¿O por qué tal persona tiene mejor desempeño que otra? Y entonces, este, por lo general, te enfocas o te... Eso es lo que te enseñan a que si no eres bueno en algo, pues, entonces tienes que invertirle y estudiar más, ¿no? Entonces, tú decías, oye, pues, si esta persona que la tenemos en ventas no vente bien, bueno, pues, vamos a darle un curso y vamos a hacer y vamos a tornar. Hasta que lo hagamos vendedor al güey. Hasta que, exactamente, lo hagamos el mejor vendedor, ¿no? O sea... Estoy pensando, tú que me conoces, es como si llegan un güey y te dicen, no, pinche Jorge, es bien desordenado. Ajá. Vamos a darle clases. Vamos a convertirlo en una persona ordenada para que dé cursos de orden. Sí. Y, pues, sabemos que, o sea, va a estar muy difícil que podamos hacer eso, sino más bien imposible, ¿no? O a lo mejor lo va a lograr, pero con base de estar esforzándose más de la cuenta. O sea, no es algo en lo que vaya a fluir de manera natural. Digamos, alguien con ciertas habilidades sociales, de que le gusta hablar y, ah, no, tú vas a estar en una posición que de lo que se trata es de estar frente a la computadora y callado. Sí, serio, exacto. O sea, sí puedes mejorar ciertas cosas, ¿no? O sea, es como, vamos a decir, tú eres arquitecto y tú sabes dibujar, se te da, yo te he visto ahí dibujas. Yo, por ejemplo, aunque tomé clases de dibujo cuando era chica, porque mi mamá quería que yo fuera, este, pintora, pues, sí, vas a aprender ciertas técnicas, vas a mejorar, pero de eso a que de verdad, o sea, yo llegara a ser toda una pintora profesional y expusiera mis cuartos y fuera así, guau, pues, no, o sea, sí mejor, así, sí puedes, este, desarrollar ciertas técnicas, pero no por eso vas a ser el mejor. Tiene un nivel de esfuerzo descomunal para mejorar una madrecita así, ¿no? Exacto. Lo que entiendo. Y lo que yo creo es que, además, tu autoconcepto ahí se va a madrear un poco porque entonces tú vas a empezar a decir, no, pinche Marlene, o sea, no sirvo para nada. Exacto. Sufres. Nada, ajá. O sea, sufres porque por más que te esfuerces, o sea, no logras lo que otros, que sí tienen ese talento, lo pueden hacer mucho más fácil que tú, ¿no? Entonces, vamos a decir, si alguien es ordenado, pues, desde que se levanta ya, él solito va poniendo las cosas en su lugar, no pierde las cosas, las encuentra, etcétera, ¿no? Es como que en algunas cosas es como si fuéramos por una carretera de bajadita y agarramos vuelo y otras es como si fuéramos de su vida. Y como tú dices, o sea, a veces, evidentemente, tiene uno que aprender algo de orden o tú a lo mejor hacer un bocetito o algo, pero no decir, pongo mi vida a dedicarme a hacer bocetos para estar en una cosa que se me dificulta. Y sin embargo, la cultura, y hablo de la cultura en general, nos lleva, oye, si las cosas buenas son ser ordenado o saber dibujar, pues, hay que chingarle, ¿no? Sí, o muchas veces cuando tú tienes, por ejemplo, a tus hijos en la escuela y que dices, híjole, yo estudié ingeniería, ¿no? Entonces, yo quiero que mi hijo, pues, también sea bueno para las matemáticas, ¿no? Y a lo mejor, pues, al chavo no le entran, o sea, y ahí estás tú duro y dale, duro y dale, o sea, y dices, oye, pues, nada más los haces que sufran porque realmente no es su talento de ese niño, ¿no? Y lo que, aquí partimos de la teoría de que todos en algo tenemos talento, aunque creo que en automático esa teoría también nos dice que todos en algo somos pendejos. Y si nos concentramos en lo que somos pendejos, pues, nuestro autoconcepto va a ir bajando. O sea, yo me imagino que pongas a alguien en un puesto y que en ese puesto no tenga el talento natural y que en cinco años salga convencido de que es el pendejo más pendejo del mundo. Y fíjate que pasa muchísimo en las organizaciones, ¿no? Entonces, y puedes tener personas que han ido creciendo durante el tiempo y de repente llegan a un puesto en donde no están dando los resultados, ¿no? Y que incluso entran hasta en depresión, ¿no? Ajá. Sí, porque venían de disfrutar su trabajo, de tener sus logros, y de repente llegan a una posición por X o Y que no es, o sea, para ellos, ¿no? Y que no lo disfrutan. Y entonces ahí, sí, tienes un conflicto. Y muchas veces esa gente se va, o vamos a decir, el jefe, ¿sí? Lo corre. Y entonces pierdes a alguien muy valioso. Entonces necesitas moverlo. Y a lo mejor podrías decir, oye, de acuerdo a cómo está la organización, ahorita no se requiere ese talento o lo que sea. Creo que el gran problema está en la afectación en la mente. Es decir, que no sirvo para esto. Y un poco como lo vivimos como humanos. Ahorita yo me quedaba pensando, si abro el refri y veo un limón y digo, no, güey, quiero usar este limón para hacer un postre de chocolate. O sea, eso es absurdo. O sea, uno tiene que buscar esa madre que es lo que de forma natural se le da y no lo forzas, ¿verdad? Pero curiosamente acá como humanos queremos hacer que los limones sean chocolates. Exactamente. Sí, en lugar de identificar cuál es el talento de esa persona y ponerle en el lugar adecuado y ayudarle a desarrollar esos talentos. Si las cosas se acomodan y si no, también creo que poner las cartas en la mesa, pero no afectarnos creyendo. Y esto, digo, yo a nivel organizacional lo veo claro, pero lo veo todavía más cabrón a nivel familiar, pues. O sea, si en una familia valoramos algo, por un decir, las matemáticas, pero bueno, tienes a alguien que lo suyo no son las matemáticas, pero sí el arte, pero el arte no es algo que en esa familia pulule. Entonces lo estás chingui, chingui con que mejoren las matemáticas. Exacto. Hasta que termina convencido de ser un pendejo. O sea, es, insisto, creo que es como un tema de equilibrio, ¿no? O sea, es bueno detectar el talento, es bueno saber en qué es uno pendejo porque no pierde el tiempo también. También. Aunque lo tenga que mejorar poquito, pues. Porque es lo que te entiendo. Es como que le pules ahí, pero como que el 80% del tiempo, ahorita nos lo dices. Ahora, insisto, entraste a Deo, empezaste a ver todo esto, y luego yo recuerdo que muchos años después, porque ahora Marlene ya está en la dirección de operaciones, ya está, digamos, que en otro puesto, ya ha sido migrando y creciendo, que resulta que un ingeniero tenía talento para el tema de la administración de talento, valga la redundancia, y llega un punto en que empiece a estudiar esta madre en las fortalezas. Cuéntanos dónde lo estudiaste y cómo lo has puesto en práctica para que luego les demos algunos tips y completemos el efecto, Marlene. Mira, primero, recién que llego a desarrollo organizacional, conozco toda esta parte de las fortalezas a través de un libro, de esta empresa, de este instituto que se llama Gallup. Ellos tienen varios libros, pero este se llama Descubra sus fortalezas. Entonces, primero llegamos a ese libro. Ese libro viene ahí un código con el cual tú puedes hacer un test, y te dice cuáles son tus cinco principales talentos, ¿sí? Ahí lo que hicimos en esa ocasión fue que le regalamos ese libro a todo el equipo de dirección y a algunos gerentes de la gerencia media. Y entonces yo después les pedía cuáles eran sus fortalezas, ¿no? O sea, ya se hace el test y me lo dabas, y entonces yo hice en Excel, o sea, ahí me salía la parte ahí ingenieril, y entonces los acomodé y todo. Y entonces dije, ah, pues sí, mira, vemos cinco estrategas, tres maximizadores, así. Pero ya después dije, bueno, ¿y qué hago con eso, no? Entonces, así quedó. Pasan muchos años, como diez, cuando ya el Instituto Gallup empezó a dar cursos aquí en México, ¿sí? Que es ya cursos de coaching a través de fortalezas. Y entonces, hace dos años fue que ya tuve la oportunidad de ir a México, a la Ciudad de México, a tomar esa certificación y conocer más de toda esta parte de los talentos y las fortalezas, ¿no? Y en esa formación, Marlene, obviamente este es un wake up, y es levantarnos, y yo ya tengo la primera, o sea, la primera es, si pudiera poner mi energía, la pongo 80% en las cosas que puedo hacer más chingón, y obviamente el 20% en tratar de desapendejarme de algunas cosas para que eso me ayude a crecer como persona. Por un decir, tú que, digo, y los porcentajes son, ¿cómo se dice? Estimativos, son nomás por decir algo, por ponerle un número para entenderlo más claramente. Ahora, ¿tú dirías cuáles son las cosas más valiosas que tú sacaste de ahí? Si nos dices la primera, o sea, tú dijiste cuando el equipo directivo y la gerencia media hace el examen de fortalezas y dije, ah, ya sé que tengo unos maximizadores y que tengo unos estrategas, pero ahora qué chingados hago con eso. Vas al curso y te das cuenta qué hacer con eso, si nos pudieras decir lo primero, si solo pudieras decirnos algo. Lo primero es que tú como persona conozcas bien cuáles son tus talentos, qué significan y que los ames, porque lo que pasa en muchas ocasiones es que hacen el test, lo leen, dicen, ah, qué padrísimo, y lo dejan a un lado y se les olvida, ¿sí? Entonces, primero es conócalas, ámalas, y cuando hablamos de amarlas es que identifiques exactamente qué significa cada una de ellas, ¿no? Entonces, y ya cuando tomas este curso, ya lo que hacemos es aplicar un test donde te dan las 34 fortalezas que Gallup identifica que todos tenemos, ¿no? Claro que va a haber algunas que tienes en menor porcentaje, ¿sí? Entonces, ahí te identifican tus 10 que son las que tienes mayor intensidad y esas son a las que tú te tienes que concentrar. Entonces, primero es identifica cuáles son esas 10, qué significan, ¿sí? Y ámalas, o sea, porque hay gente que luego lo ve y dice, híjole, o sea, no me gusta esto, ¿no? Qué podido, yo quería ser estratégico cuando lo que soy, soy empático. Exactamente. Ahora, claro, un camino es Gallup, pero creo que también esto tiene que ver con un tema de autoobservación, de darte cuenta. Digo, de todas formas, yo al final les voy a poner la liga, porque a mí me tocó que cuando tú hiciste el curso me pusiste a que yo también hiciera mi ejercicio, sí me resultó muy interesante, hay una versión en la que creo que pagas algo y ya ni me acuerdo, fue hace tiempo y me resultó bastante interesante. Sin embargo, en esto, como que también es un tema de rompimiento de paradigmas, porque a fin de cuentas, en cada familia y en cada compañía, hablan de, ah, es que el talento es, a lo mejor ahora que estamos en habilidades del futuro, dicen, oye, sí, pero este cuate tiene un talento que tiene que ver más con la empatía, con el arte, con cosas que a lo mejor son menos apantallantes a nuestro tiempo o menos apantallantes de acuerdo a la cultura de la familia. Entonces, cuando hablabas de amarlas, yo entiendo también que es valorarlas desde rompiendo como los talentos tradicionales en una familia, ¿verdad? Este es inteligente porque es bueno para las matemáticas. No, el otro es pendejo, pero sabe cantar. Exacto. Bueno, pues saber cantar es otro talento. Es diferente. Algunos somos pendejos para cantar. Claro. O para remar. O para remar, compadre, exactamente. O sea, pero lo bueno es que usted es bueno para escritor. Entonces. Aquí es una anécdota de alguna vez que estuvimos de vacaciones que yo intentaba remar y nomás salía para atrás. Y dabas vuelta, compadre, y así se aventó la hora. Y tú dijiste, qué bueno que escribes. Sí, sí, fue donde dije, qué bueno que usted escribe, compadre. Exactamente. O sea, tiene usted ese talento, ¿sí? Entonces. De mar, no. Entonces, pero cómo hay cosas que tradicionalmente son defectos y que probablemente pudieran ser talentos. Entonces, fíjate que uno a mí que me encanta es el ser muy neurótico, el ser muy obsesivo. Podría ser una debilidad. Pero en una enfermera. Exacto. En una enfermera, entonces, oye, neurótico, obsesivo, pues eso uno quiere, ¿no? Uno no quiere una enfermera que diga, oye, carnal, pues todos somos uno. Mira, voy a usar la que acabo de usar con el otro compa. Y pues, no hay pedo, güey. Y dicen que Steve Jobs era sumamente neurótico. Y a lo mejor muchas de las cosas que hizo tuvieron que ver con su obsesión por algo, ¿no? Entonces, es difícil porque tiene que ver con que yo incluso invitaría a los que nos están viendo con que hagan una lista de sus defectos, de los que les han dicho que son sus defectos y le busquen, diría, eche espíritu, el lado amable, ¿no? Así es. Además de la encuesta, además de hacer esto, ¿cómo puedo descubrir mi talento? Porque se oye muy chingón, no, pues descubre tu talento. Sí, pero, pues, ¿cómo le hago? O sea, tú dices aparte, o sea, sin aplicar este test. Sí, digo, imagínate que alguien, o sea, a través de, ¿cómo le hace una persona de a pie normal? Dice, ¿cómo encuentro mi talento? Porque de verdad ya fuera de cotorreo, pues hay personas que no se dan cuenta que son muy buenas para muchas cosas, ¿no? Pues mira, aquí primero es, ¿qué te gusta hacer y que disfrutes? Sí, entonces, eso es como un talento de lo que tú tienes. Y si lo, o sea, si lo disfrutas y lo haces bien, o sea, te sale bien, dices, ah, oye, o sea, ese es uno de tus talentos, ¿no? Entonces, vamos a decir, hay veces que tú no, no, no es fácil para ti identificarlo, pero que otra gente sí lo ve, o sea, por decirte. O sea, le puedo ir a preguntar a, me dice a mí, oye, ¿para qué crees que soy bueno? Exactamente. Y por ejemplo, yo que soy bueno para chingar, ¿podrás el talento en algún punto? A veces sí, compadre, a veces sí, puede ser que sí. Porque vamos a decir, conozco a alguien, sí, en donde usted lo ha estado chingui, chingui, ya ha logrado ciertas cosas, ¿no? Bajo de peso, ya corrió un maratón, entonces, y tuvo mucho usted que ver ahí que estuvo chingui, chingui. Entonces, sí tiene también, este, su parte buena, compadre. No, no, no lo había pensado, que chingar, podría tener una, una. Ay, ya ve, ya ve. Entonces, fíjate, está muy interesante. Una vez puedo ir a preguntar, porque además para las cosas que uno es muy bueno, no se da cuenta porque resultan como muy obvias. Es muy obvio para uno, ajá. Y piensas. Pues cualquier pendejo haría esto, ¿no? Exacto. Piensas que todo mundo, este, piensa o actúa igual que tú, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, en una ocasión me dijeron, es que tú eres muy buena para poner a las personas en el lugar adecuado, ¿sí? Y, o luego llegaron y me decían, oye, ¿cómo se te ocurrió decir que pusieran a Juanito en tal posición? Y le fue súper bien. Y entonces yo decía, no sé, ¿sí? Y ya cuando entro a todo esto, bueno, pues ese es uno de mis talentos, que es el maximizador, ¿no? O, por ejemplo, recién que me casé. ¿El talento de maximizador es aprovechar al máximo a otro talento? O sea, buscas la excelencia e identificas los talentos en la gente. Ok. Sí. Esa es parte del maximizador, ¿sí? O, por ejemplo, cuando yo me casé, o sea, yo platicaba así de repente ya con Josué y le decía, pero ¿cómo? Tú no te levantas y haces así una lista de lo que tienes que hacer hoy y que te propones hacerlo. Y él me decía, no. Yo, ¿cómo no? O sea, si se levanta uno y es lo primero que piensa, ¿no? Y él me decía, no. Y entonces ya después, o sea, te das cuenta que ese es mi logrador. A través de ese espejo, o sea, tú a través de otros te vas dando cuenta, ah, cabrón, o sea, soy bueno para esto o esta persona es buena para eso. Porque a lo mejor en este caso eso era bueno para despreocuparse en la mañana. Sí, claro. O sea, y no se estresaba, ¿verdad? Entonces digo, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Sí. Esa es la parte difícil porque de acuerdo a mi cultura yo creo que esto es lo bueno, ¿no? Pero me encantó esta de, de, de es, busco a través de los demás que son mis espejos, ¿no? Es algo que para, para, por ejemplo, pensando en el mismo Josué, oye, güey, pues ¿cómo le haces para que te salga también el pozole o el cazuleo o el asado? Ah, de manera natural se le da, pero a lo mejor él piensa que cualquier pendejo puede cocinar, diría. Exacto. Diría, este, diría Ego en Ratatouille, ¿no? Espérame. O sea, esas cosas que a uno se le facilitan mucho, entonces ahí hay talento, aunque incluso tendríamos que quitar un poco, aunque no sean tan remuneradas, ¿no? Porque tú podrías decir, esto para lo que soy bueno, pues no me ha dado dinero. Bueno, no, porque no lo has puesto en el lugar indicado o porque a lo mejor no hay demanda. Exacto. Pero es talento, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Entonces esa es una, preguntándole a los demás, decíamos también como la, la auto observación, decías lo que me gusta, aunque yo ahí te quiero preguntar, yo ahí ubico que hay veces que me gusta algo y que soy pendejo para eso, que no soy bueno. Lo más me gusta mucho, es mi hobby. Sí, o sea, sí se puede dar, o sea, por eso es que te guste y que te salga bien, o sea, sí. O sea, yo por ejemplo, te digo a mí, ahorita me he puesto a tejer porque me dio ganas y dije, ay, para desestresarme y me gusta, pero ya cuando terminas las cosas y las ves y dices, pues sí me gusta, pero no se me da, ¿no? Pero la dirección de operaciones es mejor para mí que tejer. Exacto. Sí, así como que digo, no, me gusta más como el estrés de este lado, ¿no? Hay que tener un nivel de, a veces se malentiende el tema de autoconcepto y de autoestima, o sea, como que hay que tener un nivel de madurez para decir, oye, en esto soy bueno y en esto no, y no sentirte menos o más por ello, ¿no? Creo que también ahí hay un punto como estar dispuesto, está medio paradójico, estar dispuesto a reconocer, ah, para esto no soy tan bueno, para poder ver en esto si soy muy bueno, porque no hay nadie que sea chingón en todo, no hay nadie que tenga los 34 talentos hasta arriba. Exacto, sí, ¿no? Y fíjate, o sea, por ejemplo, me tocó, he dado coaching de fortalezas a la misma gente de Compact, ¿no? Porque ya que les das su informe, bueno, después les explicas y todo. Y entonces, eso de que tú dices tiene mucho que ver también de lo que te dicen en tu casa, de que cómo deberías de ser, o incluso hasta la misma gente con la que tú estás en ese momento, ¿no? Entonces, a esta persona me tocó darle coaching y él, por ejemplo, tenía en la número 34 sociable, o sea, sé que no la tenía ni la iba a tener, ¿sí? Y entonces, él se enfocaba a ver en su... ¿Sociable es como para estar en fiestas o como para hablar con alguien así o que es más o menos nada más para... Sociable es que a donde tú llegues te integras fácilmente, ¿sí? O sea, muy fácilmente, si te subes a un avión, terminas platicando con los que van a un lado tuyo, ¿no? Entonces, eso es ser así muy... es ser sociable. Entonces, esta persona, cuando lo vio, él insistía que cómo le podía hacer para subir el de sociable. Y yo le decía, no, o sea, no lo puedes subir. Sí, o sea, tú concéntrate en estas que son acá. Y entonces, cuando yo le decía, a ver, pero ¿para qué quieres ser sociable, no? O sea, si mira, fíjate, o sea, chécate, tienes esto, tienes el otro, ¿para qué? Y entonces, él me decía, pues es que todo mundo me dice que debería, ¿sí? Y entonces, yo le dije, oye, ¿y te gusta ser sociable? Y me dijo, no, no me gusta. Y le dije, entonces, ¿para qué quieres ser sociable? O sea, te vas a esforzar un chingo, etcétera. Pero aquí también viene otra parte, que es la aceptación, ¿no? O sea, creo que también, entonces, en otra parte es el poder ver quién soy, qué potencial traigo, en qué tengo talento, en qué no, implica también una renuncia. Sí. En este caso, la renuncia que, bueno, cabrón, si me van a querer porque sea sociable, ya se chingaron, sociable no soy. Exacto. Y ojo, que no sea sociable no significa ni que no sea una buena persona. Además, puede haber un criminal sociable. O sea, que luego podría, claro, los envuelve y se me ocurre. Claro. Se me ocurren pensamientos así malditos, ¿no? Y ahí entra el amar tus talentos, pues, porque cuando ya a él lo que haces es volver. Ahora ya te lo he entendido. O sea, amar tus talentos es valorar para lo que soy bueno. Ajá. También, pues, también sería amar para lo que no soy, o sea, como, porque amar tiene que ver con aceptar también, ¿no? Claro. Totalmente. En este caso, la aceptación de él era, pues, güey, así sociable, sociable, sociable. No, y si lo soy va a estar, no, no, no es por ahí conmigo, no es, no es natural en mí, ¿verdad? Así es. Entonces, digo, él tenía otras habilidades, otros talentos que también tienen que ver, por ejemplo, con todo lo de las relaciones personales. Y entonces le decía, oye, pues, tienes eso, tienes el otro. Y muy bien. Que sí tenía, obviamente, sin platicar el caso, pero creo que se entiende muy claramente. Oye, alguien no tenía el talento, la fortaleza de ser sociable, pero sí tenía. Afinidad. O sea, por ejemplo, él tenía afinidad. Entonces, afinidad, o sea, por ejemplo, yo tengo afinidad. Yo tampoco tengo sociable, ¿sí? Pero afinidad es cuando a ti te gusta crear relaciones estrechas, pero con un pequeño grupo de personas, ¿sí? Ok. Pero tú vas más por esa profundidad de esa relación, ¿sí? Entonces, no necesito, o sea, no eres así, muy sociable. O sea, claro, se combinan todos tus talentos para hacer lo que tú eres, ¿no? Para tu unicidad, pues. Pero aquí, por ejemplo, de hecho, hasta las personas que ahorita nos están viendo, déjame un saludo y ahorita, porque me voy a poner sociable. Este, o ahí, ¿qué sería? Porque tú eres sociable. Sí, soy sociable. Sí, no te acuerdas. Luego has dicho que no, no, no me acuerdo. Gaby, a mí me ayudó un buen jefe a descubrir mi talento por las ventas. Yo ni sabía que era buena en eso. Bien, o sea, ese es buen jefe, ¿no, Gaby? Pablo nos está viendo. Pablo Escalante, qué gusto, un abrazo. Fidel Valdivia, qué chido. Yo, yo. Don Emilio Gaona, experto en recursos humanos. De hecho, él lo conocí dando curso en Tec de Monterrey. Él era el que los organizaba. Este, este, ah, el Inge Cuevas, ahí te, que le saludo. Ah, saludos al Inge. Mi primo, José Luis Cuevas, fíjate, psicólogo, pero él realmente, además de ese talento, pues era, yo me acuerdo que lo iba a ver a su oficina y tenía ahí sus cuadros porque él, 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 este, él es pintor, pues es un artista. Ah, mira, órale. Que, que, y siempre me recibía con un vinito tinto en su oficina. De ahí, de ahí viene. Ajá, que no me vio de fallar. Aquí está otra vez José Luis, Claudia Mireles, Sara, hola jefa, Eduardo Rico. Ay, Eduardo Rico. Alejandra, desde, desde, de la hermana república de Monterrey. Ándale. Mario, Mario Virgen, que, que no es Virgen, pero es bien chido. Este, muy bien, ya, pues. Pues saludos a todos. Carla León, desde, la hermana república de. Ay, de, de Guillermo. Ah, dice Pablo Escalante, que llegó tarde, que cómo puede hacer la prueba. No estamos promoviendo a Gallup, este, Pablo, que salió en la conversación, pero con mucho gusto, en cuanto termine el Wake Up, como uno de mis talentos no es ser multitasking, entonces, en cuanto termine, Marlene me comparte la liga y se las pongo aquí en el, en la conversación, por si quieren, por si quieren hacer el test. Más bien, quisimos arrancar hablando de fortalezas y justo, Marlene, una de las formas en que dice que puedes encontrar las fortalezas es haciendo este, pues es un assessment bastante, duras como una hora, me acuerdo. No, como veinticinco, a ti se te hizo como una hora, pero son como veinticinco minutos. Ya, oye, a ver, entonces teníamos, por ejemplo, de esta persona era, no era sociable, pero tenía afinidad. Ajá. Lo sociable es, llego a cualquier lado, al avión, empiezo a cotorrear con el que se me ponga enfrente, y además se relaciona con mis necesidades, eso me, me, me ayuda a sentirme realizado. Ahora, hay gente como, como Tulipanes, que dice, yo no soy tan sociable, en el avión no me pongo a platicar con el que se ponga enfrente, pero sí necesito relaciones como más verticales, como con más profundidad. Entonces, por ejemplo, hoy ya podríamos ir identificando fortalezas, ¿no? Otra que dijiste hoy fue la de maximizador. Ajá. El maximizador es, yo tengo la capacidad de ver el talento en las personas y acomodarlo. Oye, ¿qué pasa si soy un jefe y tengo en el 34 la de maximizador? Pues es que tienes que ver cuáles son las otras 10 que tú tienes, ¿sí? O sea, porque, o sea, hay, cada una de ellas es, tiene, pues, su parte y su valor, ¿no? Entonces, eso es parte de amarlas, ¿no? Y también lo que tú decías, es muy importante identificar lo que no tienes, ¿sí? O sea, porque hay ciertas cosas que no tienes y que cuando te toca trabajar con otras personas que sí lo tienen, ¿sí? Lo más seguro es que vas a chocar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, este, con Noel Caire, ¿sí? Ah, un abrazo, un saludo para Noel. No, no se está viendo, hay que hablar mal de él. Sí, hay que hablar, ay, no sé a todo. Este, entonces, por ejemplo, con Noel, este, era parte de, de, cuando estaba yo en el área de, de experiencia del cliente. Y, entonces, yo llegaba y le, y le, le mostraba así, le decía, oye, Noel, fíjate que, este, se me ocurrió que hiciéramos esto y esto y esto. Y, entonces, yo ya le empezaba a explicar y ya traía yo toda así mi estrategia, ¿sí? Y, entonces, él se me quedaba viendo y, entonces, empezaba y me decía, oye, pero, ¿qué pasaría si esto y el otro? Y, ¿qué? Y yo decía, oye, o sea, yo decía, ay, qué negativo, pues, o sea, este, nada más como que buscándole el prietito negro al arroz, ¿no? Pero, entonces, cuando él me empezaba a preguntar, entonces, ya decía yo, ah, pues, sí, ¿verdad? No, pues, no pensé en eso. Ah, no, pues, sí tendríamos que mover esto para acá. Ah, tienes razón, ¿sí? Y, entonces, ya después. ¿Cómo se llama esa fortaleza, esa maldita fortaleza de estar preguntando? Cuéntanos, porque muchos se van a identificar con esto que estás diciendo. Ese es el talento deliberativo, que identificas riesgos, ¿sí? ¡Puta madre! Ajá, entonces, o sea, es un talento, entonces, ellos cuando, luego, luego, les salta y dicen, oye, aguas, va a pasar esto, va a pasar el otro, ¿no? Pero si no lo alcanzamos a ver como talento, entonces, Noel, es un pinche aguafiestas y el proyecto emocionado y te está viéndole todos los puntitos, etcétera. Exacto. Y, sin embargo, lo necesitas para que un proyecto funcione. Exacto. No te caga, pues, porque le tengo un cierto perfil, este, siempre le haya lo malo a las cosas. Exacto. Entonces, cuando a mí me toca ya descubrir eso, o sea, porque cuando él ya aplica su test, empiezas a ver, y, entonces, él, él tiene en deliberativo el número uno, y yo lo tengo como en el 33, ¿sí? Sí. Entonces, este, ya, cuando yo lo entiendo, de repente ya vas y haces, eso se llama, este, innovación de temas, así le llaman en galop, ¿no? Cuando tú no tienes algo, ¿sí? Entonces, tú vas y de tu equipo dices, oye, a ver, tú tienes este talento, vamos a hacer innovación de temas, o sea, compártelo, complementate, ¿no? Entonces, ya llegaba yo y le decía, oye, Noel, necesito que me ayudes con tu deliberativo a ver qué me hace falta aquí, ¿no? Y, entonces, ya él empezaba y, ah, oye, Marlene, esto, ah, sí, entonces, ya es diferente. O sea, yo ya llegaba con esa apertura de que él iba a ayudarme a identificar algo que yo no estaba viendo. Y le diste una cancha donde él pudiera jugar con esto, que normalmente, cuando yo te decía que sí era talento chingar, pues, por ejemplo, este talento de Noel, uno lo ve como chingar. Exacto. Eres, ¿no? En cambio, en este punto es, oye, aquí te necesito, aunque también creo que para él el crecimiento está en que en algunos momentos no es, no es, por ejemplo, ese deliberativo me parece muy bien cuando uno está planeando, cuando uno está en la junta, pero a lo mejor a la hora que estás ejecutando ciertas cosas, tienes, sí, pero como está, vámonos. Sí. O sea, el mismo talento de uno puede estorbar en algunas cosas, ¿no? Totalmente. Y ahí, fíjate que es bien importante y por eso, ándale, le digo, compadre. No, pues, es que lo que pasa es que dijiste algo tan fuerte, así que se me cayó. Por cierto, saludos también a Karen Espinosa, qué chido, a mi tío el cuito. Está mi tío, fíjate, mi tío el que me leía cuentos cuando yo era mí, este, y Glenda desde el estado de Hidalgo, ah, qué chido, Patti López, ya, dale, dale, venga, venga. Este, sí, fíjate que, que eso es, se vuelve una debilidad, o sea, tu fortaleza o tu talento, o sea, porque hay dos palabras que estamos ahorita mencionando, talento y fortaleza. El talento es, o sea, ya lo tienes, ¿sí? Tienes ese talento para hacer algo. Se vuelve fortaleza cuando tú, ya de manera, este, consciente, lo vas desarrollando y lo utilizas de manera consciente. En la cancha adecuada, en la cancha adecuada, con la medida adecuada, dices, este, ser sociable es un buen talento porque a mí lo que me toca es hacer networking y tengo que ir a ciertos lugares y hablo con gente y ahí es talento. Pero la pinche junta, el sociable ese que no nos deja arrancar con la junta, que no se puede empezar con la G de chingas a 20, güey. Exacto, y entonces ahí se convierte, esa fortaleza se convierte en tu debilidad. Es una debilidad cuando a ti te limita o tú limitas a otros, ¿no? Entonces, eso lo puedes llevar con tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos, o sea, porque tú ya usas de más esa, esa fortaleza y pues se convierte en debilidad. Más que lo que no tienes. Entonces, todavía más que autoestima es madurez porque a lo mejor eso que yo tengo hasta puedo abusar de. Ajá, y como, ay, como soy chingón en deliberar, entonces al que se ponga enfrente, ay, yo donde estaré en deliberar, porque antes también era de la chinga, pero es estar chingue, 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 porque lo ves, pero a lo mejor necesitas guardártelo y esperar el momento o también estar en puestos donde, donde, donde lo que tú, para lo que tú eres bueno, se necesite. Sí, pero aunque estés ahí, si lo usas de manera excesiva, pues vas a afectar, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, yo ahorita donde estoy, o sea, a mí me ayuda mucho la parte que yo tengo de activador, logrador, o sea, un activador es, te dicen, oye, hay que hacer esto, y yo luego le digo, va, ¿cuándo? Empecemos, órale, o sea, buscas la acción, ¿sí? Pero entonces yo puedo acelerar a todo el equipo, aceptar este más, más proyectos, decirles que sí pueden, y si le meto el maximizador y el logrador, pues entonces todos esos se combinan en donde ya caes que eres muy mandona, este, en que no escuchas a la gente, en que lo saturas, ¿sí? Entonces, tienes que identificar cuándo lo estás subiendo. Yo creo que la primera vez, de eso me habían dicho de ti, me habían dicho, no, te va a poner una chinga y así, ¿no? Pero no, 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 no me pareció tanto. Ahora, fíjate, esto está muy interesante, porque si tú eres muy logrador y muy maximizador en lo que estás diciendo, por ejemplo, a lo mejor algo requiere escuchar más al, al cliente, en el caso de ustedes, al usuario. Entonces tú dices, sí, vámonos, primero tenemos que ir a escuchar al cliente, ver, hay que investigar. Entonces yo veo, en muchas organizaciones veo a muchos logradores, que yo luego les llamo opinadores precoces o activadores precoces, que, que se van rápido a la acción, pero a lo mejor todavía ni siquiera entender, ¿qué pasó? ¿Te está asustando alguien? No, me trajo cafecito, este, Josué. Ah, muy bien, a ese, tiene ese, tiene ese talento a pesar de todas las debilidades, sí, sí, sí. Oye, sí, este, ¿qué te iba a decir? O sea, a lo mejor ese logrador antes de tiempo no permite que la gente investigue, que la, que, porque es como muy activo y a veces. Ese sería el activador. El activador. El activador. O sea, el logrador buscas todos los días lograr algo y si al final no lo logras te sientes mal. Ese es el logrador, sí. Bien. Y el que tú dices es el activador. Y ahí, por ejemplo, entonces en el caso del logrador también hay gente que podríamos ser feliz si no logramos algo en un día, ¿no? O sea, se vuelve como todo ese, me gustó mucho, es un tema de matices. Así es. Y de dónde colocas las cosas. Oye, ¿y a ti esto te ha cambiado algo? Me refiero a, a, a tu experiencia de vida y de trabajo. ¿Sientes que la hizo diferente? Sí, totalmente. ¿El concepto? Mira, uno para entenderme en mí misma, o sea, tú, tú lo acabas de decir, oye, cuando yo te conocí la gente decía eso, ¿no? De aguas, o sea, te va a traer en friega y todo. Entonces, cuando ya entiendes que estaba yo haciendo un uso excesivo de mis talentos, o sea, de mis fortalezas. Oye, poca madre. Oye, no son unas chinguetas, está haciendo uso excesivo de sus talentos. ¿Qué tal? Es diferente, ¿no? Entonces, este, ahí es cuando entiendes por qué luego no te quiere la gente, ¿verdad? O sea, dices, ay, pues si yo lo hacía en buen plano. O sea, no era, no era cuestión de fregar. ¿Y te das cuenta de qué talento? Porque regresamos a lo que dijiste al inicio, porque era natural en ti. Era muy natural, ¿sí? Entonces, este, obviamente eso te cambia porque ya te das cuenta que te está afectando a ti y afectas a los demás, ¿no? Y finalmente no logras lo que estás buscando para todos, ¿sí? Y la otra es que también identificas por qué con ciertas personas de repente como que sientes que chocas y entonces dices, ah, no, lo que pasa es que tenemos talentos diferentes y entonces tenemos que complementarnos, ¿no? Entonces, y ahorita en mi caso como sí, este, ahora sí que pues he estudiado todos los talentos, cuando suceden ciertas cosas dentro de la organización, este, puedo identificar y decir, ay, lo que pasa es que está utilizando este talento. No es que yo vea una persona y diga, ay, tiene tal, 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 no. Pero te voy a, hace poquito me pasó que con una persona ahí en Compact yo le había dicho, oye, este, necesito que hagamos, este, una reunión con este proveedor, ¿sí? Y pasó un mes y nada, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo vamos con este proveedor? O sea, organiza la reunión para ver el seguimiento y todo. Y no lo hizo, entonces pasa así otra, otra temporada y le digo, ¿qué pasó, no? O sea, entonces, no es cierto, más bien me hablan y me dicen, oye, este, con este proveedor tenemos una situación, fíjate que no está entregando esto como se le pidió. Entonces, le hablo a esa persona que yo le había dicho, oye, ¿qué pasó con esa junta? Ya me dijeron que sigue el otro. Y entonces, él me dice, no, pues es que desde la primera vez que me dijiste, fíjate que el proveedor no estaba entregando así, así. Y entonces, le dije, pues por eso yo quería la reunión, para ver cómo íbamos, para darle el seguimiento y todo. Le dije, todavía te volví a decir al mes, ¿qué pasó con la reunión? Sí, es que yo estaba esperando que esta persona, si no lo enviara. Y yo, pero ¿y por qué no le hablaste? ¿Y por qué no le dijiste? No, bueno, lo que pasa es que este, pues ¿cómo le iba a decir? Y entonces yo dije, ay, se me hace que esta persona tiene armonía, ¿sí? Porque no les gusta tener esos enfrentamientos y no les gusta tener esos conflictos. Entonces, pero lo estaba haciendo de una manera, vamos a decir, que ya estaba afectando el negocio, estaba afectando la relación. Entonces, ahí es donde ese talento no lo estaba utilizando de manera adecuada, ¿sí? Fíjate, tan chingón que se oye, tiene el talento de armonía, pero mal enfocado dirías, oye, caminando se te suben las hormigas. Y no es que quieres que sea lento, sino que es que no quiere entrar en conflicto. Exactamente. Y a lo mejor luego son personas que en el lugar inadecuado, pues por querer quedar bien con todo el mundo y que todo sea armonía, se quedaron los propósitos. Exactamente. Entonces, vamos a decir, cuando estaba yo hablando con él, ya ni me enojé, ¿no? O sea, fue así como decir, a ver, espérate Marlene. Entonces, yo tengo acceso a todos los test que se le hacen a las personas, ¿no? Entonces, entré, busqué el de esta persona y dije, ya sabía yo. O sea, en el número tres tenía armonía. Dije, claro, o sea, es eso, ¿no? Entonces, ahí lo que yo hice es después tener una sesión con él de coaching y entonces empiezas a platicar con él. Oye, pues, ¿qué crees que hiciste bien? O sea, de tus talentos, ¿cuáles estás utilizando? Blah, 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 blah. Y entonces, ya lo vas tú llevando a esa parte, o sea, de, de darse cuenta que está utilizando un talento de una manera que no es la adecuada, ¿no? Entonces, y sí, al final fue tal cual, así como tú dijiste, oye, la percepción para mí, Marlene, desde donde yo estoy, es que no tienes iniciativo. Eso es lo que dije. Ya después yo entendí y dije, ah, está pasando esto. Ajá. Pero qué importante entender de dónde, de dónde, de dónde era. Fíjate que me quedé pensando también en esto, cómo, cómo incluso puede ser un talento el gusto por el conflicto también. O sea, al, 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 pensando en, veía yo en un libro del zen y la negociación que, oye, ¿cuál es la primer característica para ser un buen negociador? Y hablaban de negociadores desde, desde mediadores de temas de secuestros hasta negociadores de, de temas de negocio. Y decían que no se estresan con el pedo. O sea, que, que dices, estás ahí y, y, eh, por eso era del zen y la negociación. La mayoría de las personas que no tenemos ese talento, entonces lo que queremos es que se acabe rápido el pedo. Entonces terminamos cediendo, sí, lo que tú digas, sí, sí, te hago el descuento, sí, así, porque, porque nos empezamos a angustiar en el pedo. Entonces, ese, ese saborcito de, al conflicto, es, es talento. No sé en Galop cuál sería, con cuál se relacionaría. Pues es que puede ser combinación de varios, porque vamos a decir, si tú eres negociador, a lo mejor, pues uno vas con la parte del logrador, ¿no? O sea, porque estás buscando lograr algo. Puede ser la parte también de maximizador, o sea, puede ser la parte de estratega, o sea, puede ser el de conexión, o sea, porque conectas ciertas cosas. O sea, son, o sea, utilizas varios de tus, de tus talentos, ¿no? Aquí lo importante es que estés en ese flow y que, y que lo disfrutes, porque otras personas se estresan, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Yo, yo vería, nos diste un primer tip que era conocer tu talento. Yo, yo creo que nos has dado un segundo tip que es encontrar la cancha donde tu talento es talento y con el matiz que sea. O sea, si estás jugando en una cancha donde todo es difícil, donde todo es complicado, es que esa no es tu cancha, pues, ¿no? O sea, el perdón, pero a veces sí hay, una cosa es que haya un reto cada tercer día o cada, una vez a la semana que se sale tu talento, y otra es que tu vida profesional o personal vaya casi en contra flow de tu talento. O sea, ahí también habría que tomarse decisiones radicales. Entonces, no solo, tú ahorita hablabas mucho del líder al colaborador, pues, yo digo, de cualquier persona. Oye, si yo estoy en un lugar donde mi talento no se está aprovechando, pues, me tengo que cambiar de cancha. Claro, así es. O sea, de iniciativa mía podría ser, quizá eso nos estén diciendo. También otro tip que has dado, Marlene, es identificar el talento de quienes me rodean. Así es. Con el método de Gallup o con el que yo quiera, pero yo tendría que tener, oye, la gente que yo tengo en mi equipo es esta, para no estarle pidiendo al limón que se convierta en chocolate. Así es. Y luego encabronado con el pinche limón pendejo que no es chocolate, pues. Sí. ¿Por qué no sabe dulce, cabrón? Pues porque soy limón, güey. Así es, sí. Bien. Está padrísimo, está padrísimo. Marlene, llegando a la última parte, ¿qué otro tip nos darías o cómo empezaríamos a cerrar para decir, llévense esto, cabrón. Si se levantaron a wake up hoy en la mañana o lo vieron, que no se les olvide esto. Pues digo, ya lo comentaste. Uno, ¿cuáles son tus principales, este, cuáles son tus principales talentos? Identifícalos. Este, dos, disfrútalos, ámalos y utilízalos de manera, este, adecuada. O sea, otro, pues sí es, identifica lo que no tienes, ¿sí? Para que no te estreses. O sea, ahí dices, pues no lo tengo ni lo tendré. O sea, pero tengo esto, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y que identifiques, si no tengo esto, ¿cómo lo puedo suplir con lo que sí tengo? ¿Sí? Eso es importante. Y con quienes están conmigo, ¿verdad? O si no, los que están conmigo, ¿sí? Eso es importante. Si yo voy a tener un evento y resulta que es un evento que requiere cierta, a lo mejor yo no soy bueno para hacer desmadre, pero sí llevo muy bien en el evento online el conocimiento, bueno, pues a lo mejor puedo alternar con un compañero mío que sea bueno para ponerle el desmadre a la sesión, por un decir. Sí, que sea, que tenga comunicación, que sea sociable, o sea, y ahí empiezas a identificar. O sea, te toca a un speaker que le dices, güey, o sea, a mí no me gusta contar chistes, ni me dicen, ah, no, no, tienes que contar chistes porque el humor es parte de una población. No, pues es que tienes que encontrar tu sello, tu talento, tu unicidad. Está bien chingón. ¿Cuánta energía se desperdiciará en el mundo y en las personas por querer hacer que los limones den chocolate? Muchísima, pero deja la energía, sino lo que le afecta a la persona, ¿no? O sea, simplemente no es feliz. Claro, el nivel de frustración, de amargura, pues, etcétera, que ahora, por cierto, también entendí que la amargura también puede ser talento, pues. O sea, no, no, hay talentos dulces, como el de armonía, y hay talentos más amarguitos, como el de encontrar los riesgos. O sea, ¿qué tienes? Uno estoy tomando un café y es amargo, ¿no? Sí. No le... Y habrá gente que le guste y a otros que no, ¿no? Sí, claro, claro. Pues también es que desde ahí eliges con este... Ahora, también hablaste de un tema que es mucho de tolerancia. O sea, hay gente que tiene talento y es diferente a mí. Y a veces eso es difícil por el mundo en el que nacimos. Antes de que cerremos, por cierto, saludar a José Luis Velázquez, es que chido que te conectaste, dice, si el entrenador busca otro perfil de jugador, también es momento de cambiar, claro. O sea, es... Pero el problema es cuando las cartas no están en la mesa. Entonces, yo te estoy diciendo cosas, pero son absurdos, que son imposibles. Entonces, tanto es absurdo el jefe o el líder que está buscando lo absurdo, como el otro cabrón que me lo manda la chingada y dice, sabes que ya, ahí muere. Una cosa es el periodo de ajuste y otra cosa es cuando ya estamos en ese absurdo. Patty nos dice... Pero no te atravieses. Y todo, no, te digo que ahorita te lo ponemos al final. Te lo ponemos al final. Creo que está bien padre lo que nos compartes, Marlene. Tus conclusiones de esta levantada en la mañana, Marlene, para que ya nos vayamos a chambear y entrenar. A ver, no te entendí, ¿qué crees? ¿Me levanté o qué? Que no, 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 que tus conclusiones para que ya nos vayamos todos a chambear o entrenar, lo que cada quien vaya a hacer. Conclusiones. Ah, pues, primero, pues, quiérete como eres. O sea, eso yo creo que es muy, muy importante. Dos, disfruta tus talentos y utilícelos de manera consciente, ¿no? Y tres, pues, ama los talentos de todos los demás que están alrededor tuyo, porque, pues, te complementan. Bien, qué padre, Marlene. No, la he pasado muy bien. Yo, mi conclusión va a ser la misma, pero con otras palabras, ¿qué es? Uno, este, no es que lo pendejo no se quite, es que quererse quitar lo pendejo es desperdiciar el tiempo. Entonces, lo que hay que buscar es, ¿dónde mi pendejez? Es algo que agrega valor, ¿no? Entonces, ahí es donde veo que, por ejemplo, esta manera de decir estupideces en algún punto me ayuda a escribir cosas que puedan ser simpáticas, ¿no? O sea, en pocas palabras, todo es talento o defecto, no por el hecho del talento puro, sino por la cancha en la que lo ponemos. Y ahí es donde se vuelve fortaleza, que eso me sorprendió. De tal manera que no son talentos o no talentos, sino son características. Y mis características en una cancha son fortalezas. Padrísimo, Marlene, la pasé. Súper chido. Pues vamos a darle, ¿no? Pues vamos a darle y un saludo a todos. Y bueno, si están interesados en ver, en conocer más de Gallup, tal cual es www.gallup.com, ¿sí? Y o pueden buscar el libro que es Descubre tus fortalezas 2.0. Con el libro puedes hacer un test que te dan las cinco principales fortalezas. Si ya quieres todo tu test de 34, que es lo más recomendable, ese sí en la página de Gallup. Ah, mira, me ahorraste la liga, pues está fácil, Gallup.com, ¿verdad? Así es. Ánimo, pues. Chingona semana para todos. Abrazos.